¡Suscríbete al canal! Cuando empecé a caer y perdí el camino aquí Fue cuando me encontraron y me levanté esa vez Como un fénix en el cielo arde más Verán que hay otra parte en mí que existe ya En el futuro no sé qué habrá y tienen que saber Mi pasado no es ahora, el pasado hoy no es Ambición en eso creí No había nada más para ser feliz Ya todo se acabó y de pronto sola estoy Fue cuando me encontraron y en un gran hogar estoy Como un fénix en el cielo arde más Verán que hay otra parte en mí que existe ya En el futuro no sé qué habrá Y tienen que saber Mi pasado no es ahora, el pasado hoy no es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!